Mañana, en Pantolera. Yo no te veo matando a nadie a sangre fría, Rubita. No me subestimes. ¿Quién iba a sospechar de mí? Antonio, tu prometido, está encarcelado. Él es el hombre que violó y asesinó a doña Elvira. El mismo que te atacó. Si acaba conmigo, se acabará su propia tumba. Hijo de Satanás.